Los invito a irnos a la Patagonia, los invito a que nos vayamos a la tierra más austral que tiene nuestro país, uno de los lugares más australes del mundo también. Allí hay una voz, una voz que lleve el mensaje del trabajador, del hombre de campo, del ciudadano, una voz que fundamentalmente pone al hombre por delante del paisaje, una voz que trae el mensaje Mapuche y Tehuelche, por eso vuelve a este escenario Rubén, Patagonia. Llegué al rancho Yatapera, que hasta ayer fue de mi abuelo, avivió un poco el rescoldo, pues siempre dejaba fuego, y en el mismo mate de él, yerbeamos con el recuerdo. No había nada de valor, pero encontré tanto tiempo, que entré a andar por las distancias y la luz de una luna lejos. Pobre mi abuelo, tan indio, murió con su antigua pena, cuando presintió las sombras, se metió a la cordillera, no sé, no sé, no sé cómo llegó arriba, siendo tan viejo como era. Hizo lo mismo que el cóndor, fue donde nadie lo viera, hacer de su último viaje, la vez que más alto vuela, lo encontré sobre un pedrero, con los ojos, bien abiertos, como mirando la nieve, por ser hembra, y ser desierto, tal vez, tal vez, fue de cerca, a escuchar algún arrullo, con breño, cuando lo hallé, parecía un niño de blanco pelo, que por esas soledades, se durmió, tapado de cielo, ahí mismo cerré sus ojos, y lo veré con mi duelo, el sol le besó la frente, y un responso le hizo el viento, después, después lo envolví en el poncho, para esconderlo en los cerros, en el vientre de la tierra, preñada por los silencios, que el indio vuelve a nacer, que el indio vuelve a nacer, y mi abuelo, y mi abuelo era, tan indio, no puse ni una señal, pa' que no hayan su descanso, lo dejé como dormido, en las pilchas del recao, después, después largué para siempre, la gloria de su caballo, y bajé hasta la tapera, medio pitando y silbando, al viejo no le gustaba, ver su herencia lagrimeando, por eso de ser mestizo, adoro la libertad, y la sangre americana, es la que me duele más, yo espero una nueva aurora, la de él está, tan allá, si, si cuando largué su flete, sin querer entré a soñar, que mi vieja raza pampa, anda caballo por ahí, cuando me vaya, seguro partiré, de ojos abiertos, para entrar, desde los ojos, con mi abuelo, en otro tiempo, tal vez suba como el cóndor, en secreto y en los misterios, y si me toca partir, y si me toca partir, si llegara, aquel momento, envuelto, envuelto solo en un poncho, envuelto solo en un poncho, llévenme, junto, a mi abuelo, afuato solo en un poncho, a mi abuelo. porque entendemos que un pueblo que cuida sus raíces es un pueblo que está preparado para construir un futuro mejor una identidad mejor quiero pedir con esta canción que se escuche la voz de las comunidades no solamente de la Patagonia las comunidades Mapuche y Teguelche sino las comunidades de todo el país que están pidiendo vivir dignamente y tener un territorio donde vivir desde su pensamiento nada más nada más queridos amigos muchas gracias muchas gracias Chubut gracias Viedma gracias Comodoro y Odavia, la Quiaca muchas gracias Esquel muchas gracias a todos Carcaramia a todos a todos ustedes gracias por su fuerza porque nos permiten estar acá muchas gracias Amo Tui Amo Tui cantemos todo ahí están pestejando la conquista de ayer con mi propia bandera con mi propia bandera me robaron la fe los del reminton antes y sus leyes después pisotearon mis credos y mi forma de ser me impusieron cultura y este idioma lo que no me impusieron fue el color de la piel ayúdenme a cantar ayúdenme a cantar vamos Tui que el alambre y el fiscal pueden mal Amo Tui sin mentirá y sin mentirá y sin mentirá ahí están pestejando los del sable y la cruz como me despojaron sin ninguna razón sometiendo a mi raza en el nombre de Dios ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de ser libre en mi tierra? ¿O ser indio? tal vez ¿Qué conquista festeja que no puedo entender? Ayúdenme a cantar muchas gracias que mi hermano que mi hermano me arrincone sin mentirá sin piedad vamos Tui vamos Tui que el alambre y el fiscal pueden mal Amo Tui sin mentirá sin mentirá gracias por su canto Amo Tui sin mentirá gracias gracias Amo Tui Amo Tui Amo Tui Amo Tui gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias querido Rubén Patagonia una de las personas que seguramente con los años vendrá a buscar el Camel porque se lo merece además de ser verdaderamente un souvenir de este festival da placer encontrarlo por las calles da gusto verlo aquí en la plaza Próspero Molina acompañado también de sus hijos aquí está saluden a este hombre que representa a la Patagonia que viene a cantar con Honduras no es fácil hacerlo después de la estridencia que ha sido el show de Amboé plantarse en Atahualpa Yupanqui y hacer un silencio de misa ante el público aquí está Rubén Patagonia alguien que Cosquín quiere tanto y que espera año tras año captar en el caso